Sería mentira decir que vendemos igual que antes, esto sería una mentira. Pasaron dos semanas desde que se empezaron a difundir los rumores de contagios de coronavirus entre trabajadores del mercado Carro Verde en el barrio de San Miguel. Pero a pesar de que todos los establecimientos trabajan con normalidad y con medidas sanitarias, además de que no se han presentado nuevos casos de COVID, las ventas aún son bajas. La carnicería que había cerrado su local en este mercado ya opera desde hace semana y media. Su encargada, Guadalupe Navarrete, confirmó que no hay más empleados con síntoma alguno. Nosotros tomamos estas medidas de cerrar básicamente para proteger a la gente, o sea, en medida de prevención, porque realmente aquí no hubo ningún caso, más que nada fue por prevención y para que pudieran sanitizar, para limpiar todo el lugar, o sea, para que estuviera apto para recibir a todos los clientes. Sin embargo, aquellas afirmaciones de un supuesto brote en este mercado han mermado la afluencia de compradores. El encargado del mercado, Eloy Castro, confirmó que la baja en ventas de lunes a viernes es de casi 50% menos. Solo el pasado fin de semana tuvieron una mejora en la afluencia de clientes. Otra de las comerciantes, Silvia Jaime, señaló que la baja en clientes también tiene como origen las dificultades económicas que pasan muchos de sus clientes. Hay que pagar, hay que gastar medicamentos y todo, entonces sería mentira decir que vendemos igual que antes. Esto sería una mentira. ¡Suscríbete al canal!